Reyes del barrio, la gente de Sonido Magnífico, sí señor Así que pues vámonos rapidito porque después de su número, les viene de regreso, sí Sonido Magnífico Aquí bailamos y aquí gozamos, el número se llama, las guitarras, las guitarras mamalonas Juan Apito, el hablo ¡Qué bonita cumbia! ¡Y se llaman las guitarras mamalonas! ¡Mira qué rico, qué sabroso! Juan Apito ¡Vámonos y le salve! ¡Qué bonita cumbia! ¡Los guitarras mamalonas! ¡Andale! ¡Y le bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Andale pero que sabroso! ¡Un sabor a cumbia! ¡Y la familia Hernández! ¡Y otra gente de Malacota! ¡Vámonos! ¡Y la mesa más borracha! ¡Y la mesa más escandalosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Franquí a la din ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y que salga didácticos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Y que bailen las luces! ¡Que bailen las luces, ingeniero! ¡Sole! ¡Aquí bailamos y aquí gozamos! ¡Unas guitarras mamalonas! ¡Aquí lo hacemos con mucho sabor! ¡Fajuanatiki! ¡Fajuanatiki! ¡Aquí lo hacemos con mucho sabor! ¡Vámonos! 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 Gracias.